Los detenidos son miembros activos de la pandilla 18, según la policía. De nombre Brian Leonel Ordóñez Centeno, de 22 años, fue detenido previo a las pesquisas que se han dado en la escena del crimen. Se le supone participante de este acto que terminó con la vida de 7 personas más otro número de 6 que también salieron heridas, incluyendo la vida de dos menores de edad. En un centro hospitalario en esta capital se encuentran 5 de los heridos en este atentado criminal. De ellos, 3 son mujeres y 2 son hombres, todos con heridas de arma de fuego. Hay que decir que una de las féminas perdió una de sus piernas producto del daño que le provocó las balas. Una de las víctimas cuenta su versión sobre este hecho. Bueno, la verdad que yo ya he pasado y me estaba tomando un refresco cuando estaban los PM ahí. Uno de ellos estaba hablando por celular, ¿con quién? No sé, estaba hablando. A veces estuvieron aproximadamente como una hora afuera del expéndido. Apenas ellos se fueron, pero como a los 15 minutos llegaron unos individuos fuertemente armados y solo hacer la tiración con AK-47. ¿Dónde lo hirieron? No, a mí me dieron en la pierna solo un disparo y en la parte, en la espalda otro. A los detenidos también se les vincula con el rapto de un taxista. En la colonia El Pedregalito, entraba a la colonia El Pedregalito cuando miraron un vehículo sospechoso, un taxi con registro 59, en lo cual iban dos jóvenes, ¿verdad? A los cuales se les decomisó un arma de fuego tipo revólver 38. Solo este fin de semana se reportan a nivel nacional alrededor de 26 muertes violentas, 22 de ellas con arma de fuego. Solo en Tegucigalpa hubo 18. Fernando Guillén hoy mismo. Según la policía, esta masacre en la colonia Las Torres se debió a disputa de maras por territorio en la distribución del narcomenudeo.